El presidente Mauricio Macri se reunió con un grupo de empresarios con los cuales habló dos temas centrales, el insostenible aumento de los precios y el tema de la incertidumbre laboral a partir de lo que fueron los despidos masivos tanto en el Estado como en el sector privado que fueron más numerosos. Y en esto de la responsabilidad es muy importante y le pido dos cosas en esto que es una transición. Lo primero es el cuidado de los empleos que tenemos hoy. Nos está afectando la crisis en Brasil, lo sé, hay aparatos productivos en Argentina que están orientados a la exportación a Brasil, pero Brasil se va a recuperar muy rápido. Entonces tenemos que cuidar ese recurso humano. Entonces le pido que hagamos el máximo esfuerzo para cuidar a cada uno de nuestros empleados. Que detrás de cada uno de ellos hay una familia y hay una historia con su empresa. Hay una camiseta bien llevada, hay unas ganas de seguir perteneciendo. Y lo segundo es reconociendo que la inflación es responsabilidad primaria del gobierno y para ello estamos trabajando y hemos reducido la emisión monetaria drásticamente y los resultados se van a dar, se van a comprobar en el segundo semestre donde vamos a bajar drásticamente la inflación. Pero mientras tanto le pido a todos que sean responsables con los precios. Porque estamos pensando no en la Argentina de este año, ni en el balance de este año. Estamos acá por la Argentina de los próximos 20, de los próximos 50 años. Bueno, lo prometido, ¿no? Lo tengo a Andrés acá, a nuestro columnista económico. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, eso, pero el tipo... Perdón, el exabrupto, el presidente. El hombre promete una recuperación, estamos hablando de los próximos 20, 30 años y yo pienso, cuando él habla de esta portada de Clarín y esta información, ¿no? Bueno, los 67.000 millones de dólares, ¿cómo impactarán en esos 20, 30 años futuros? Bueno, está claro que es un paso importante para el plan económico Macri, ¿no? Que básicamente es el kirchnerismo desendeudó al país, tenemos entonces para darle, ¿no? Un poquito, se calcula que la deuda externa son el 10% del producto en la Argentina, son 50.000 millones de dólares. Algunos analistas internacionales dicen, hasta el 40 aguanta, un país donde das hasta el 40 PBI y aguanta. Entonces el plan económico es, el 40 son 150.000 millones de dólares más, con eso, si metemos esa deuda, llegan esos dólares, con eso somos Gardel, duramos 4 años, llegamos bien a las elecciones y hay Macri para rato, ¿no? Ese es un poco el plan económico. Hay que verse los costos, obviamente esto no es gratis, nadie te regala la plata, ahorita vos te endeudás, en algún momento empiezan a llegar las facturas, ahí se arma el problema, pero bueno, ellos dicen, hasta que empiecen a caer las facturas, primero las pagamos con deuda, hasta que la situación sea insostenible, ahí Macri para rato. Pero volviendo al tema laboral, a mí realmente escucharlo, hablarle a los empresarios, cuidar el empleo, uno de los primeros que diría es, ¿y por casa cómo andamos? Después, frente a esta idea de pedirle de onda a los empresarios, de onda, muchachos, cuiden el empleo, no echen a la gente, bueno, hay gente que dice, bueno, vos sos presidente, acá más que de onda, lo que hay que hacer es construir leyes políticas que defiendan el empleo. Y dado que desde el Ejecutivo parece ser que no se avanza en ese sentido, sino simplemente es de onda, muchachos, fíjense, no está tan bueno echar a la gente, mientras avanza el desempleo, desde el sector de la oposición, muy amplio, en un consenso de un proyecto de ley de declarar la emergencia laboral, desde el 31 de marzo de este año hasta diciembre de 2017, esto ya fue trabajado por la Comisión, en Cámara de Diputados, en el Congreso, para avanzar, que básicamente prohíbe despidos en este periodo, es retroactivo para evitar que los empresarios, ante la venida de un proyecto de ley, se apuren a despedir gente, se aplica retroactivo, qué pasa si te despiden de acuerdo a este proyecto, vos tenés dos opciones, o podés judicializar para que te reincorporen, tanto el sector público como el sector privado, incluso los contratados del sector público se obligan a que los contratos se renueven automáticamente, en el caso de que vos no quieras optar por hacer un juicio, lo que podés hacer es cobrar una doble indemnización, o sea que hay un proyecto concreto que se está presentando a la Cámara de Diputados para no pedirle de onda a los empresarios que cuiden el empleo, muchachos, sino tomar medidas para que esto sea efectivo. No se aplica para los nuevos empleos, es para cuidar el empleo ya creado, para que no siga avanzando el desempleo, ¿por qué? Porque ya varias consultoras empiezan a analizar la posibilidad de que el desempleo aumente 1, 2, 3 puntos hacia fin de año, y pareciera ser que la promesa de Macri de bajar la inflación a un dígito, una de las preocupaciones que hablaba de que iba a emitir menos moneda, lo que se está viendo es que no se cumple la inflación lejos de bajar a un dígito, aumentó de un 20, 25%, un 35, 40%, ya las consultoras empiezan a hablar de 40%, y lo que estaba en un dígito, que es el desempleo, amenaza con perforar la barrera y superar los dos dígitos. Argentina, históricamente, hace ya varios años viene con desempleos del 6, 7, 8%, ahora el temor es que esto pueda atravesar la barrera y alcanzar al 10% de los trabajadores, y bueno, para evitar esto no alcanza con pedirle a los empresarios de ONDA que Brasil va a andar bien, yo te lo digo, vamos a pedir todos con buena energía que Brasil se recupere y que no se pierda la costa de empleo, sino que hay que hacer política, hay que tomar medidas, y hay un proyecto en la Cámara de Diputados. Acá hay dos variables claves, por un lado está una política directa de despidos en el sector público, con una intención de reducir el gasto en base al gasto salarial, por otro lado hay una parálisis también con esta idea de reducir el gasto para mejorar las cuentas públicas de todo lo que es obra pública, prácticamente se paró la obra pública desde el cambio de gobierno, una de las claves que se espera es reactivar esta obra pública justamente financiándola con ese endeudamiento que hablaba Clarín en su tapa, pero bueno, la obra pública viene parada y el sector de la construcción es uno de los que más pierde empleo, y después está una cuestión más general, en una economía que enfrenta un contexto internacional difícil, que Brasil es real, está cayendo, y esto genera problemas en la industria, los precios de materia prima están bajos, entonces los sectores que tendrían un estímulo de afuera están en caída, la reacción adentro, si vos parás la obra pública y si vos le metés una devaluación con ajuste de tarifa, con baja de retención y con desarticulación de Secretaría de Comercio que aumentan los precios y cae el poder de compra de los trabajadores, del salario, de toda la gente que la ha jubilado y que cobra una asignación, lo que pasa es que entonces el consumo interno también cae, entonces si el contexto afuera es malo y vos adentro la pinchás también y tirás todo para abajo, bueno muchachos no hay forma de que la economía levante, esto no es magia, o sea nadie va a ampliar la producción, va a contratar gente si vende menos, y si afuera te compran menos vos que tenés que hacer, adentro tratar de estimular la economía para que compren más para que la gente tenga plata en el bolsillo, vaya a comprar, para que el Estado haga obra y de esta manera los empresarios ganen guita y contraten trabajadores bueno, lo que se ha tomado es el camino contrario, la cosa está mal afuera y que dicen, bueno acá adentro la hacemos peor, paramos la obra pública y le sacamos la plata del bolsillo a la gente aumentando los precios más que los salarios, más que la jubilación y eso facilita las importaciones, que es el otro elemento el otro punto que se abrió con medidas parciales y todavía no legislada se aprobaron todas las declaraciones de importación y hubo un ingreso importante que ya muchos sectores empezaron a despedir gente, en el rubro textil, maderero en el rubro gráfico, ferretería, calzado, o sea ya se está notando que en varios sectores se cayó la producción, ¿por qué? porque se estoquearon muchos, hasta con el 70, 100% de lo que venden en el año hubo un borrón y cuenta nueva, aprobaron todo lo que encontraron en declaraciones juradas y dijeron este régimen no va más, pero por las dudas no revisaron las anteriores aprobaron todas las acumuladas, algunos empresarios cuando se le paraban pedían dos o tres veces, tiraban el mismo formulario y ahora le aprobaron todo, se estoquearon por un año muchos sectores y cerraron líneas enteras de producción, esto yo conozco casos concretos porque trabajo con pequeñas y medianas empresas que se están transformando en importadoras, o sea usan los canales de comercio y cierran líneas de producción porque dicen que voy a producir si entran de India o de China productos que valen un séptimo de lo que cuesta fabricarlo acá, entonces eso también está afectando el empleo. Bueno, frente a toda esta realidad la buena onda no alcanza, hay un proyecto en la Cámara de Diputados para que además de buena onda haya políticas públicas para la defensa del empleo.